¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos corresponde ya esta segunda jornada de capacitación a los miembros de mesa. Y bueno, los lugares donde se van a desarrollar son en cada uno de los distritos. Específicamente Trujillo está la Universidad Nacional de Trujillo y también la UPAO. ¿Algún otro lugar de capacitación? También el Colegio Modelo, el Colegio República de Argentina, el Colegio Los Pinos, el Colegio Carlos de Ciudad Mesa. Son los colegios que acá en Trujillo se van a ir desarrollando la jornada de capacitación para miembros de mesa. Entonces, nosotros queremos aprovechar este momento para invitar, exhortar y convocar a todos los miembros de mesa. Primero a los electores, que entren a la página por cualquier buscador y averigüen si son miembros de mesa. Y al serlo, por favor, concurran a esta jornada de capacitación que se va a desarrollar el día domingo 30 de septiembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Si bien esta jornada es masiva, es abierta para todos los miembros de mesa, mencionas que en la semana siguiente se va a continuar capacitando para quien no pueda ir. Hasta el día sábado, hasta el día 6 de octubre, nosotros vamos a continuar capacitando, sean las 12, sean las 1 de la mañana. Seguiremos capacitando a ese miembro de mesa para poder cumplir con nuestras metas trazadas. Muy bien, César. ¿Cómo va este proceso de difusión de los miembros de mesa? Hay mucha gente que todavía no está enterada. ¿Ustedes tienen esa información? Si ya hay una buena cantidad de miembros de mesa que se han acreditado. Claro, nosotros estamos desarrollando varias estrategias. Tenemos la personalizada, la que está en reuniones y en talleres. Entonces, vamos acrecentando la cifra. Yo nada más solicitaría y rogaría, por favor, a los miembros de mesa, tomemos conciencia y podamos participar. Estamos en las sedes distritales y los invitamos a participar. Esperamos de que para esta jornada, el 30 de septiembre, puedan concurrir los que no han concurrido la primera jornada, que fue este 23. Los talleres que se vienen desarrollando aquí en Trujillo tenemos tres oficinas. Permíteme decirlo para que el público conozca dónde ir. Tenemos la primera oficina en la calle Cornalinas, Manzana Celote 22, esto es a espalda del Renier de los Cedros. La segunda oficina está en Cavero Muñoz 480, a espaldas del Banco de la Nación de Las Quintanas o del INEI, para hacerlo más rápido de ayer. Y la tercera oficina está en nuestra oficina regional de OMPE, ubicada en Jesús de Nazaret, frente al Colegio de Contadores. Entonces, tres oficinas acá en Trujillo y en cada distrito, también vuelvo a repetirlo, hay una oficina de OMPE que está desde las 8 de la mañana hasta las 6.30 capacitando a miembros de mesa. Muy bien, Saritera es invitación a los miembros de mesa para que estén debidamente capacitados y también se eviten un estrés, una preocupación al cumplir su labor, porque es una labor muy ardua y es mejor estar preparado para poder estar tranquilo y cumplir bien este rol. Ahora sí vamos a conocer otro punto importante de la votación, vamos a conocer las cédulas de sufragio y también las ánforas. Tenemos aquí las ánforas de votación, que son distintas, tanto para emitir el voto para elecciones regionales y elecciones municipales. ¿Cómo va a ser esta vez? Bueno, ya habíamos conversado en una entrevista previa con Nélida, una capacitadora de la OMPE, y cuéntanos específicamente el tema de seguridad. Me comentabas que era muy importante este tema de seguridad de las cédulas de votación. Sí, para indicar que tenemos en este proceso de elecciones regionales y municipales, tenemos dos cédulas. Hay mucho joven que está interesado en saber cómo es este proceso electoral, que van a votar por primera vez, que van a ser miembros de mesa. Entonces, tenemos dos cédulas. La primera cédula que es para la regional y la cual se va a depositar en el ánfora de color blanca. Y tenemos la cédula provincial y distrital que se va a depositar en el ánfora de filo color celeste. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. A veces se vayan a confundir a la hora de colocar su cédula. Y ahí también es importante el rol del miembro de mesa para orientar. Exactamente, exactamente. Por eso digo, el miembro de mesa bien capacitado va a poder desarrollar bien los procesos o los procedimientos dentro del proceso electoral. Hay una, hablábamos de seguridad, y sí es importante recalcarlo, este tema, porque cuando los miembros de mesa entran a la tercera etapa del proceso electoral, que le llamamos escrutinio, ellos trabajan con una hoja de borrador. Luego, esa hoja de borrador, los resultados, una vez claros y precisos, se traslada al acta electoral. Ese ya es el conteo de votos. Después de haber hecho el conteo de votos, nosotros trasladamos al acta electoral. Y ese acta electoral nos viene dentro del material una cinta transparente. Esa cinta transparente tiene un adhesivo muy fuerte, que al pegarse, cubre los resultados y también cubre las observaciones y las firmas. Entonces, eso, al intentar, digamos, en el caso de despegar eso, ese acta se va a romper. Y la ley orgánica de elecciones dice que un acta rota es un acta anulado. Entonces, no hay manera de cómo poder cambiar o esas maneras de decirle a la población de que en la institución estamos mal. Otra parte de la seguridad también, y lo aclaramos mucho, es que los personeros están siendo capacitados por ONPE. Entonces, ellos conocen sus prohibiciones y también las funciones y tareas que ellos tienen en el proceso electoral. Y mencionaba que va a haber dos personeros en el momento de los comicios. Así es, tenemos un personero en mesa que terminado el proceso electoral, a él se le entrega un acta electoral, una copia del acta electoral. Y en el centro de cómputo también tenemos un personero técnico en lo que es el centro de cómputo. Entonces, ellos, esa misma acta, llega, la copia, allá al centro de cómputo. Y ONPE, ya en procesos también anteriores, cuelga, terminó el proceso, cuelga ya las actas virtualmente. Entonces, los resultados están claros para toda la población. Aquella persona que tiene alguna duda puede solicitar ese acta, o personero, o organización política, y lo busca en el internet, entra a la página de ONPE y ahí va a encontrar esa acta. Y hablando de internet, de sistemas digitales, ya las tecnologías más modernas, César, cuéntanos el tema del escrutinio automatizado que se va a implementar en Huanchaco y en el centro poblado Víctor Raúl, también de este distrito de Huanchaco. Sí, gracias por la precisión. En este caso, primera vez en lo que es provincia, el distrito de Trujillo, Huanchaco es el abanderado, por así decirlo. Tenemos el sistema CEA, que es el sistema de escrutinio automatizado, y se va a dar por primera vez en el distrito de Huanchaco y en su centro poblado, que se llama Víctor Raúl. Por favor, esto es muy importante para nosotros como la ODP de Trujillo, porque es la primera vez que estamos cumpliendo con este tipo de sistema, que es algo nuevo, es novedoso, estamos a la vanguardia. ¿En qué consiste exactamente? Tiene en sí, en la particularidad, los mismos momentos que tiene toda la etapa de lo que es la jornada, tiene el primer momento que es la instalación, tiene también el sufragio, y el escrutinio se hace de manera sistematizada en una computadora. En la etapa final ya es... En la etapa final, ahí tiene una etapa ya que difiere un poco con el convencional, que también trabajamos, acá en Trujillo, por así decir. ¿Y ya se ha realizado la capacitación al respecto? Sí, estamos capacitando ya a las personas, en este caso los miembros de mesa, el distrito de Huanchaco, y también tenemos todo lo que es también la estrategia personalizada, la estrategia de reunión y en talleres. Asimismo también están teniendo ellos una jornada solamente para los miembros de mesa, sea que es en Huanchaco. Muy bien, y a continuación tenemos... Y en su centro poblado. Víctor Raúl. Vamos ahorita a mostrar un video resumen de qué trata el escrutinio automatizado. Vamos a conocerlo. Sistema de escrutinio automatizado. En algunos distritos del país, la OMP ha previsto la implementación del sistema de escrutinio automatizado, que consiste en usar una laptop, una impresora y un USD para imprimir las actas de escrutinio, el cartel de resultados y los certificados de participación de los miembros de mesa. Más información sobre el sistema de escrutinio automatizado en www.ompe.gov.p Y ahora finalizamos ya, gracias por su participación. ¿Algún mensaje final para invitar a los ciudadanos? Bueno, sí, nosotros, como repito, OMP ya ha preparado, está dejando todo listo. Hemos capacitado ya a las Fuerzas Armadas, estamos capacitando a los personeros, pero está nuestra preocupación muy latente con los miembros de mesa, ¿no? Entonces, no esperar el último momento para poder ir a capacitarte, ¿no? Si ya sabes que eres miembro de mesa, tomas acto, sé consciente de que tienes que instruirte, saber los pasos, los procedimientos dentro de esta elección, de este proceso de elección de regionales municipales. Entonces, invitamos, convocamos, exhortamos a los miembros de mesa que asistan a esta jornada el domingo 30 de septiembre de 8 de la mañana hasta el mediodía que se van a realizar en los diferentes distritos de nuestra jurisdicción. ¿Algún lugar donde puedan buscar más información? Sí, acá déjame decirte que también OMP ha dado un número gratuito, es el 417-0630, opción 1, donde tú puedes absorber todo tipo de dudas que tengas y OMP va a estar llano a informarte. Te repito, 417-0630, opción 1, con OMP. Muy bien, muchísimas gracias, serán los voceros de la ODP Trujillo y ya nos despedimos, volvemos con nuestro bloque Pauta Electoral el día lunes. Que tengan un buen fin de semana.